Ante un conflicto puedes sentirte como un ahoje en blanco. Hay días que te arrugas. Otros que te rompes. O te enciendes. Pero si con voluntad decides dialogar, empatizar y conciliar, también podrás volar. Existe otra forma de resolver conflictos, la justicia alternativa. El Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México es un elemento muy importante para la solución de conflictos de manera oportuna y rápida, ahorrando tiempos dentro del procedimiento, siempre y cuando las partes tengan la voluntad de conciliar. El consejo que les doy a la población del Estado de México, a mis compañeros abogados litigantes, es que se acerquen al Centro de Mediación para ahorrar tiempos y esfuerzos. Acércate al Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, de manera presencial o en línea. centromediación.pjdomex.gov.mx Poder Judicial del Estado de México, calidad humana al servicio de la justicia.